En la conferencia mañanera del día de hoy, Andrés Manuel López Obrador pide no descartar el tren de pasajeros en San Luis Potosí. Durante la mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no descartar el tren de pasajeros en San Luis Potosí, enfatizando la urgencia de retomar este medio de transporte, pues ello conllevaría varios beneficios. Tienen que pensar los que nos van a relevar en continuar, no descartar el tren a Querétaro, no descartar el tren a San Luis, no descartar el tren del norte, tanto a Tamaulipas, a los límites con la frontera norte. Hay que volver a construir trenes, eso también tiene que ver con la protección de la naturaleza, con evitar el cambio climático. No se debieron abandonar los trenes, en Europa siguen funcionando los trenes, en Asia siguen funcionando trenes de pasajeros. La Administración Federal ya ha destacado proyectos ferroviarios como el Tren Maya, el tren de carga y pasajeros que recorrerá el Istmo de Tehuantepec, la ampliación del tren suburbano y la conclusión del tren interurbano México-Toluca. En cuanto a San Luis Potosí, el proyecto inicial para retomar el transporte ferroviario sugería una ruta desde la antigua estación del ferrocarril en la capital potosina hasta la ciudad de Tampico, Tamaulipas, pasando por varios municipios como Cerritos, Cárdenas, Tamasopo, Tamuín y Ébano. Ya hace algunos meses se informó sobre la posible rehabilitación del tren en la región y la realización de pláticas con la empresa ferroviaria Kansas City Southern para construir un tren de pasajeros con paradas en varios municipios y concluir en el Museo de Ferrocarril, que incluiría una máquina de vapor. Informó para Noticieros Luis Potosí, Diego Ortiz Cerdad.